Varios medios digitales están compartiendo la siguiente nota, donde un grupo de elementos de la policía de Ramos, Arispe, realiza una persecución a un vehículo en donde viajaba una familia. Patrullas con el logo de la agencia de investigación criminal de Coahuila venían siguiendo por varias cuadras un vehículo que era manejado por un sujeto. Lo que desató la persecución según la mujer que acompañaba al conductor es que los elementos chocaron con su patrulla la parte trasera del vehículo donde viajaba esta familia. En las imágenes podremos apreciar cómo literalmente le echan la camioneta al costado para intentar detenerlos. Dichos hechos ocurrieron la tarde del domingo pasado en el bulevar Miguel Ramos Arispe, cerca de la colonia Capellanía de Ramos Arispe, esto en el estado de Coahuila. En redes se maneja que los elementos de la policía hicieron el uso excesivo de la fuerza, ya que el conductor cuando se detiene y desciende de la unidad rápidamente es abordado por varios elementos que según testigo de los hechos lo golpearon, aun cuando eran más los elementos que estaban presentes en esa zona y bien pudieron haberlo inmovilizado rápidamente. Aparentemente todavía no se ha emitido un comunicado oficial de parte de las autoridades con respecto a estos hechos. Las opiniones en las redes sociales están divididas, algunos culpan al conductor del actuar de los elementos, ya que es evidente que lo estaban siguiendo ya desde hace varios metros atrás, exponiendo a su familia de una manera tonta. Y otra buena parte de las personas opinan que no son las formas de actuar de los oficiales, ya que según ellos la forma de lanzar su camioneta en contra del vehículo de ellos no son las maniobras correctas. Esto ya queda a criterio de cada uno de ustedes. Si se diera a conocer pronto el motivo de esta movilización y persecución, se las haré saber aquí en la sección de comentarios o en la sección comunidad de este canal. Les dejo el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos acá en Ramos y lo están golpeando, lo están golpeando entre todos acá en Ramos, estamos acá, acá por el centro vinimos a comprar de comer, venimos a comprar de comer y nos apuntaron con el arma, nos apuntaron con el arma, vinimos a comprar de comer y nos apuntaron con la menos chocada en el carro. ¡Ya estoy en Ramos, estoy en Ramos! ¿Por qué no se lo llevan? ¿Por qué no chocaron si están viendo que traigan cosas a las niñas? Si te gusta el contenido que ves en el canal, suscríbete y no olvides activar la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias!